El futuro de la humanidad está en manos de John Bonnard. ¿Podrán las máquinas apoderarse de Honduras? ¿O seremos los hondureños los triunfadores en esta batalla? Centro de Operaciones Alfabetta Gama. Año 2075. Antiguo local del basurero municipal. Atención, centro de inteligencia. ¿Ya vino el chile mostaza? No, todavía no, patrón. Puta, hombre. Díganle ese maje que se ponga las pilas, hombre. Ya está lista la máquina del tiempo para que vaya y busque a mi madre. Ah, ¿qué pedo vos? ¿Por qué me buscabas? Ey, brother, tenés que ir al pasado ahoritita mismo. ¿Ve? ¿Y yo por qué, oh? Porque vos sos el único maje que lo puede hacer. Tenés que ir al pasado y buscar una vieja llamada Sara Bonnard. Vas, la buscas y le decís que la andan buscando para quebrarle el panal. ¿Y yo cómo voy a saber quién es ella, mi teniente John Bonnard? ¿Y vos por qué hablas así, vos, ah? ¿Qué te pasa? Fue un misilazo, señor, en el lenguco cuando tenía nueve años. Bueno, como te iba diciendo, Sara Bonnard vende chica apuntada en Frutilandia. Ahí la vas a hallar. Ah, pero solo eso digo, ¿verdad? Por Sara Bonnard, solo eso digo. Eh, 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 no me lo puedes apuntar en un papito en nombre. No, loco. Tu misión aquí es salvar a Sara. Si te querés quedar allá, pues, es otro pedo. Solo una cosa, recordá. Las máquinas ya enviaron a uno de sus Robux también. Así que tenés que ponerle antes de que llegue el otro motherfucking Robux. Porque si llega el otro Robux primero, el robot va a matar a mi mamá. Porque si el Robux mata a mi mamá, no voy a poder nacer yo. Y nuestra raza humana estará perdida forever. Eh, está bueno, pues. ¿Y a dónde me meto? Mirá, a ver, yo te dejo esa palangana ahí que dice chapopota. Y ahora te vamos a dar miles y miles de vueltas para que vejes atrás en el pasado, en el tiempo. Cuérdate, metete. Ya sabes lo que tenés que hacer, man, man, man. De pasito loco, de pasito, de pasito loco, de pasito loco. ¡Uuah! 27 de febrero, año 2008. Gasolinera donde venden el diésel libreado. Pucho, que es ahí vivo. ¿Eh? Es que pedo, ¿me es que fue una tronadera? Es que... Tita ¿Qué anda allá, papá? ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí, hijo puto! ¿Qué pedo? ¿Y aquí dónde estoy? Ah, ya está, papá, eh ¡Dejate paz allá, Tabi! ¡Ya te alumbra con el foco! ¡Salíte de ahí! ¡Salíte de ahí, hijo puto! ¡Salíte! ¡Tranquilo, hermano! ¡Tranquilo! ¡Ven a ser de paz! A mí no me digas, hermano, que yo no soy chef, pero no jodas ¿Y por qué no has pelado? ¿Me querés violar o qué? Porque vengo del futuro y la avenida me asaltaron, hombre ¿Y qué andas haciendo aquí? ¿Te querés robar un cabezal? Esta propiedad de Toño Motiño, no jodas ¡No, no, no! Ando buscando a una mujer que se llama Sara Bonner Ella es la mamá de mi patrón Y tengo que defenderla antes que venga el exterminator ¡Ah, vida! ¡Qué pijudo, mirá! Yo no conozco a ninguna Sara Bonner Y a esa paja también, yo solo ayer montenero Todas las madrugadas ¡Te voy a colimiar, huepo! ¡Aquí no se mete nadie! ¡No, no, no! ¡Chale, chale! ¡Tranquilo, bol! ¡No me toques el brinco, hombre! ¡Cálmate, brother! ¡No pelees conmigo! Yo estoy entrenado y vos no Además, vengo del futuro Y más bien, te pediría, de favor, que me dieras tu ropa Yo no te voy a andar dando nada, vos Vaya, vayate, si hija saliste No necesito que te pegue con mi mazo ahorita, hombre ¡Salite! ¡Salite, loco! No te quiero golpear, man ¡No te quiero golpear! ¿Qué dijo que? ¿Qué estás acá? Ya que insistí ¡Aaah! ¡Aaah, puta! ¡Ay, me quebraste, vos! ¡Me quebraste! Hoy sí, perro Lo siento mucho, pero necesito tu ropa Nada podrá detener a este soldado En su búsqueda de Sara Bonner ¡Adelante, Chele Mostaza! ¡Corre! ¡Antes! ¡De que la máquina asesine a Sara! Bueno, ya escuchamos que... ¿Cuál es la misión de John Bonner? Y es encontrar... Robin... La misión del Chele Mostaza Es encontrar a Sara Bonner Antes de que le quieran el tallo ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡E ί emprreo! ¿Qué da alguien? De muy que rompvation Talía